Música Este primero de julio por hoy vamos a votar Es el mejor candidato y a todos se apoyará Tri, 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 tri Le digo a doña Reina, no importa que no salgamos pero estamos con él Estamos hablando de nuestro proyecto nacional Enrique Peña Nietzsche No es todo y Margarita Flores pasa Yo soy candidato a diputado A ver, aquí tiene, ¿qué le pusiste? Es pollo Pero le falta que le pongas, ¿qué? ¿Nada? ¿Todo vas a poner verdura? Nada más hay que amargar Están bien surtidos, ¿eh? Sí ¿Y me vas a comprar? Dele ruido, ¿no? A ver, ¿dónde estamos, Ramón? ¿Dónde estamos, Ramón? ¿Dónde estamos, Ramón? ¿Dónde estamos, Ramón? Visto en la esquina, ¿eh? Este tiene que tocujo, eso es un poco choncho Y bol ¿Sí? Esto en la marro Sí, sí, sí Sí, sí Búscate uno flajo Para que te quepa bien Como nosotros Ándale, ándale Ándale, ándale Ándale, ándale Ándale, te toca Ándale, te toca Un uno flajo como nosotros, digo Ándale, los tres Ándale, vete ¿A dónde está nada? ¿Vete? Van a salir de un muero Sí A ver, dénude ahí Si A ver, dale, señora ¡Vérense, señora! ¡Dígale cómo! ¡Dígale! ¿Está listo para casarse? ¿Ya me puedo casar? Me hace que conseguir una novia. Pues aquí, mira, si estamos amarrados tamales... Ahí se va a saber. Si nace o no. Ya me quedó bonito, eh. Nos vamos a acabar todos, se los aseguro, eh. Nomás que les digamos que nos... ¡Ey! Margarita y Manuel Cota, así le dices. Manuel... Manuel Cota, este... Hizo el nudito, le dices. Hizo el nudito, eh. ¿Y a ver quién se los va a comer? Y mira que sí lo amarró bien. A ver. A mí también me quedó bonito. Mira, a mí me quedó bonito también. A mí también me quedó bonito. Las mujeres, definitivamente, buenas somos para todos. Sí. Son buenas para tener hijos. No, hombre, no. Ana Luz, qué bonito es. Sí. Ahorita estaba, me encontré a una joven mamá dándole deditos al bebé. Y es lo que le decía, digo que no hay experiencia más hermosa. No, pues. Quédale... Háblame. No, ahí va a hacer... No, está de dónde le pegó. No, es de arriba, de arriba, y le das hacia abajo, y ya no más... Mira, ve. Ah, pero algo importante. Le tienes que dar así, para que cuando ya estén cocidos, ya no más le paga la rosita. Sí, así es. Porque luego te cuesta... Sí, a los días van a batallar. Llevar ahí está la chamba, eh. Porque luego te cuesta el trabajo, no te ha tocado, porque ya tienes mucha hambre. Sí, le tienes que jalar. Casi por la regular le jalo. Que no sea nodo cero. Es así. Sí, tiene que hacer la policía, que yo le hice así, los mismos de los dos. Los mismos van a batallar. Moni. Es el primero de julio, por hoy vamos a votar. Es el mejor candidato, y a todos apoyará. Tri, 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 tri.